Cuando me muera no quiero que me tengan compasión Nacimos para morir, eso lo impuso mi Dios No quiero fuertes ni flores, ni una tumba especial Tan solo quiero señores, un entierro sin llorar Que se reúnan las mujeres, que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida, porque este hombre ya se va Cuando me estén sepultando, no quiero verla llorar Porque al pasar de los años, de mí no se acordará Que me encierren en mi tierra, tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver No quiero fuertes ni flores, ni una tumba especial Tan solo quiero señores, un entierro sin llorar Que se reúnan las mujeres, que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida, porque este hombre ya se va Cuando me estén sepultando, no quiero verla llorar Porque al pasar de los años, de mí no se acordará Que me encierren en mi tierra, tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver